Bien, ahora información del hockey. Finalizado el torneo de la Asociación de Hockey del Litoral, la Sub-14 del Centro Comopolita se consagró campeona de la primera fase y subcampeona de la segunda fase. La Sub-16 fue campeona de la segunda fase de dicho torneo. Como ustedes ven allí, las goleadoras de la Asociación de Hockey del Litoral fueron del Centro Comopolita y ellas son Ariana Birch en Sub-14, Lichia Bassa en Sub-16, Josefina Damiani en Sub-18 y Lara Lotero en Reserva. Las felicitaciones para todas ellas.